Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas Pasan veranos, pasan inviernos, que eran los artistas Pasan la crisis, pasan la guerra, pasan la prensa sensacionalista Las prohibiciones, las listas negras, que eran los artistas Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas Pasa la peste, pasa la salud, que eran los artistas Que eran los artistas, que eran los artistas ¡Ay, qué lindo! Además de un humorista, es un observador profundo de nuestra realidad, Pinti Sí